Un artista que se dará la vuelta dando la espalda al público, que mala empiezas, que mala educación, pero lo arreglará cuando la cuenta de tres girará su cuerpo hacia vosotras y será recibido con el más caluroso de los aplausos, el más grande de los griteríos y el más escalofriante de los aullidos. ¿Y cuándo va a aparecer esto? ¿Cuándo va a aparecer? Ahora, joder, mira. ¡Vale, doy! ¡Un, dos, tres, ya! Nací para romper una o dos o tres cuerdas, como ha sido la vida, que ahora suenan las seis, aunque a veces me suene toda una puta mierda, cantaba la primera con solo diez y... Ahora sí voy a decir, ¡Bonanit, Balcarca! Y voy a decir, ¡ah, parla de los altos! ¡Bonanit, Balcarca! Muy bien, muy arriba, aún está lindo, gracias. Me he colado con cara en algún escenario, pero otro se me he marchado para nunca volver. Me han pagado en cervezas, en coca o en tétacos, en dinero me he río, que ni las cuerdas cambié. Sonaba la guitarra, barrió la trinidad, dice que el alcohol me hará volver a resucitar. No creo a un personaje, a quien voy a engañar. Si buscas a una estrella, canto, pronto te estrellas vosotras. ¡Ah, pronto te estrellas! 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 Ya a veces he tocado para cuatro personas, a veces tanta gente que no lograba ver. He tenido la suerte, que tienen las palomas, que siempre cenan gratis y no les caigaré. Tocando en un lavabo, dentro de un agujero, subido la bañera, de la bici al avión. A veces me desandro, y no siento los dedos, perdona serás nervios, saludo y un rock and roll. Sonado a la guitarra, barrio la trinidad, dice que el alcohol mata, volver a suicidar. No queda un personaje, a quien voy a engañar. Si buscas a una estrella, canto, pronto te estrellas. ¡Ah, pronto te estrellas! 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 ¡Buena mi familia! ¡Gracias! ¡Hombre, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Cáteis en la puerta! ¡Ya! ¡Es libre! ¡Ah, me estás fumando! ¡Vale! ¿Cómo cantar la primera? ¿Por qué no cantar la segunda? Estos son los tópicos contra el capitalismo. Y canto, tópicos contra el capitalismo, la gente, tópicos, y yo contra el capitalismo, todo el mundo, tópicos, y yo contra el capitalismo, el de jurigans, tópicos, y yo contra el capitalismo... Tiene letra, ¿eh? Luego canto. Venga, vale, va, vosotras. Hacer, tópicos. No, eso lo canto yo. Los de aquí hacéis tópicos, y os dais fondo al norte, hacéis tópicos, ¿vale? Un coro de iglesia, ¿vale? ¿Sí o no? ¡Que te calles! ¡Vale! 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 una parte de la cabeza o relucir entre pendientes una cresta, puedes peinarte las rastras con las manos o llevar la borra de un equipo americano, puedes chepar el pelo largo de color verde o ponértelo a lo afro, seguir el mundo según la banda sonora, que marca el patrón de todas las puntas foras. Y ahora que ya estás en lo cierto, hay una cosa que me deja preocupado, no es que me importe que decores tu apariencia, lo que me importa es que ejercites la conciencia, que tu violencia y tu forma de resistencia sea un impulso contra las desigualdades, que tus esfuerzos de ser alguien hacia afuera no caben en actos que insulten la inteligencia. ¡Gracias! 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 Hostia, perdón, igual no estáis preparados para, de repente, este rollo, ¿no? Joder, con el coche está la cuerda, llega la peña, mira, mira, mira. Dice, no creed que pase, digo, eh, no, no, no espero. Historias de barrio. Amenazas de muerte. No sé cómo estáis sin barcarca de eso, pero que no barréis, hostia, la gente es muy original. Una vez me dijeron, te voy a arrancar el alma, vete. Y esto es lo que pasó. Megrado 2015, Plaza Santa Ingracia. Y hace algunos años que nos quisieron clavar 40 puñaladas en la Plaza Santa Ingracia. Fueron tres personas fáciles de recordar, con frases construidas, con respeto y elegancia. Ponme una cerveza, no te pincharé en el pecho, estoy muy nervioso y el próximo serás tú. A ti lo que pasa es que te hacen falta huevos, va a servirle algo a uno que es de verdur. Te voy a arrancar, te voy a arrancar, te voy a arrancar el alma. Te voy a arrancar, te voy a arrancar, te voy a arrancar el alma. Que algunos amigos quisieron participar Tendiendo una mano hacia el sosiego y la calma Unas palabritas, gilipollas un normal Callan cuatro ojos y ponme la puta nada Y la tan perdida y la falta de humildad Calla, carayocer y el bolsillo la apaga El mundo a la mano, a modo de reconciliar Yo no le respondo y grita como una cabra Te voy a arrancar, te voy a arrancar, te voy a arrancar Te voy a arrancar, te voy a arrancar, te voy a arrancar Y al día siguiente todo el mundo preocupado Cuidado Mateo que es un tipo peligroso Que nos han contado que sale desde el calegó Y además recuerda que al final te lo ha jurado Esto es increíble y casi no me lo creo Que ahora por mi barrio tendría que andar con cuidado Si le hiciera caso a todo ignorante suelto Hace mucho tiempo que me había enfermado Te voy a arrancar, te voy a arrancar Hombre, gracias Ha pasado el vídeo así, ha pasado el vídeo No hace falta agacharse, nada Ella hace fotos Ah, es por ti No se agaché Lo cortaré Lo cortaré No saldréis Bueno, veo un montón de chavales aquí hoy Muy bien, ¿eh? Perdón por las palabras no sonantes Pero yo vas a ver algún pip cada vez El futuro, el futuro Eso es el futuro Mirad qué pasado, mirad Venga, va para el futuro Está para el futuro Con solo diez años Ya se preguntó un buen día Si es el narcotraficante O youtuber en la vida Si la ropa que llevaba Era digna de influencer Si la música y el arte Eran palabras inertes Con su primer móvil Descargaba aplicaciones Para ver la interacción Que miles de seguidores Sube tus mejores fotos Muestra a todas que no eres Y en menos de tres semanas Ya la presa de las redes ¿Y quién lo diría? ¿Y quién lo diría? Que con las pantallas Queríamos pasar la vida ¿Y quién lo diría? ¿Y quién lo diría? Que con las pantallas Queríamos pasar la vida Va el carcayo canto ¿Y quién lo diría? Y vosotras ¿Y quién lo diría? ¿Vale? Pone potatotumé ¿Eh? Potatotumé Totumé Ha quedado guapísimo Que a los veinte años Ya imitaba los peinados Las palabras y los gestos Del mundo del estrellato Instagram le dio la imagen Tinder colección de engaños Twitter ya no lo utiliza Hay que escribir demasiado Cerca de los treinta De forma su ideología Salir cada una estertulia Que se ven al mediodía Dicen que ya no se droga Que prefiere el aire limpio Pero Netflix suministra Las dosis de los domingos ¿Y quién lo diría? ¿Qué con las pantallas Queríamos pasar la vida? ¿Y quién lo diría? ¿Qué con las pantallas Queríamos pasar la vida? Es muy preocupante Que la gente no lo sepa Y que no venga la araña En tu reche tambalea Te han envuelto con cariño En una cama de seda Y en tu sueño angelica Algo mordido en la cabeza ¿Y quién lo diría? ¿Cómo? ¿Qué con las pantallas Queríamos pasar la vida? ¿Y quién lo diría? ¿Qué con las pantallas Queríamos pasar la vida? ¿Qué con las pantallas ¿Qué con las pantallas ¿Qué con las pantallas Hostias? ¡Qué panque! Sucio dinero Bueno, pues no Hay que poner algo de dinero ¿Vale? Porque aquí la peña Ha venido de muy lejos Bueno, yo no he venido en bici Pero paradoxos Viene de Madrid La capital del imperio Y los dones del parque Vienen de un parque De ahí perdido A no sé dónde Muy lejos Muy lejos ¿Vale? Entonces para recuperar Los gastos aquí ¿Vale? Si hay un dinerillo Ya está A ver El pobre El pobre ¿Sabes, no? A lo mejor si no es pobre ¿Vale? Y aparte la ranura Es lo suficientemente grande Para que tú dobles el billete Y lo pongas Cabe todo Y cabe todo Y si hay que sacar otro cerdo Se saca otro Y se llena ¿Vale? Bueno, venga Salud Voy a hacer otra canción ahora La oveja negra De la familia La oveja negra Del instituto La oveja negra Del centro social autogestionat La fustería de Valcarca Alguna abra Alguna abra Hoy veo aquí A un montón de ovejitas negras Aquí también También alguna blanca Corren tiempos duros Para nosotras Compañeras Tiempos complicados La verdad Parece que fue ayer Cuando el lobo murió Y los pastores Aumentaron el ganado Pero el amanecer Pronto se oscureció Para la oveja Con el tono menos claro ¿Por qué naciste así? Si todas son igual Y el porcentaje Siempre apunta al color blanco Te quieres esconder Todas te mirarán Y pagarás Por ser la extraña De este pasto Solo quiso vivir Poder ser una más Pero las cosas Decorranla muy despacio Y aprendí a subsistir Fuera de las demás Y organizar Su propio mundo libertario No quiso competir Depender más al pastor Y siempre fue la última En salir del establo Y aprendí a subsistir Fuera de las demás Y organizar Su propio mundo libertario No quiso competir Depender más al pastor Y siempre fue la última En salir del establo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Nadie supo explicar Por qué aquella actitud Si parecían recibir el mismo trato De que se quejaran Mira, fíjate tú Serían mordido Y suerte que no la han pelado Y cómo puede ser Si el niño boya murió Y con los perros más sobrinos Nos llevamos Si se siente así Pronto la encerrarán Al fin y al cabo Siempre ha sido el mi chorrado Solo quiso vivir Poder ser una más Pero las cosas Te corran Muy despacio Y aprendí a subsistir Fuera de las demás Y organizar Su propio mundo libertario No quiso competir Depender más al pastor Y siempre fue la última En salir del establo Y aprendí a subsistir Fuera de las demás Y organizar Su propio mundo libertario No quiso competir Depender más al pastor Y siempre fue la última En salir del establo bringe el flujo Una canción que se llama ¿Tienes las cosas tan claras? Porque ellas lo tienen claro Un discurso único recto Sin fisuras Aquí hacemos una asamblea nosotras y solo queda una. Primero tu casa, tu baño y tu puerta. La alinca es tres veces al día no más. Que los pajaritos cantan en la iglesia. Y quien no querría oírlos cantar. Tu maño es un trozo muy grande de tierra. Por el que te mueres y puedes matar. Todas las especies venidas de fuera. Están mancillando el color de tu hogar. Y tienes las cosas tan claras que asombran. Asombran las formas que tienes. Las formas que tienes de hacerte aclarar. Y tienes las cosas tan claras que asombran. Asombran las formas que tienes. Las formas que tienes de hacer aclarar. Vengan a robarnos el pan y el trabajo. Todas las mujeres que puedan tomar. Reciben ayudas, son privilegiados. Lo dice la COPE, mundo editorial. Que somos muy blancos y blancos seremos. Y vos, con los probos, no he cruzado más. De tanta pureza que hay en tu cabeza. Lleva un anamismo que me asusta. Y tienes las cosas tan claras que asombran. Asombran las formas que tienes. Las formas que tienes de hacer aclarar. Y tienes las cosas tan claras que asombran. Asombran las formas que tienes. Las formas que tienes de hacer aclarar. Partido Popular, Ciudadanos, Democracia Nacional. Hogar Social Madrid, Plataforma por Cataluña, España, 2000. Dame una V, dame una O, dame una X. ¡Nazis! ¡Nazis! ¡Son nazis! Ya ha acabado el tema. Ya sé, ya sé. El aplauso no ha sido conseguido porque la peña estaba pensando. Pero VX no sale nazis. ¡Mira, bien! Los CDR que son, que son. Comités de defensa de la República. ¡Hola! Los CDV que son, que son. ¿Esto es cierto? Comités de defensa. Del valle, que valle, el de los caídos. Los CDC que son, que son. Comités de defensa. De los contenedores. De los contenedores. Por si hoy aquí hubiera algún, alguna representante del Comité de Defensa de los Contenedores en Barcelona, esta canción es para ti. Solo una palabra, para que cantemos juntas, amiga. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¿Vale? ¡Vale! Vale, un, dos, tres, para la dirección de la... ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! Ahí hay un montón de mantequil inflamable dentro, ¿vale? Lo limpiamos de una vez, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Se nos salió de las manos al final, claro, se nos salió de las manos. ¡Fuego, fuego, fuego! Recuerdo a los contenedores ardiendo, y la campaña iniciada en su defensa, que desalmados y que falta de respeto, estas personas son presas de la demencia, los alquileres son inversiones en bolsa, que asumen más según tu informe de vida. Y hay traigo y poca gente pensando en la compra, hay quien se ahorca y de puntillas en la silla. ¡Un, dos, tres, y fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Vale! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Hostia, ahora el final queda raro, ¿no? Pues decimos ¡Fuego, fuego! Y aquí al final podemos hacer un... ¿Vale? A quitarle hierro. El fuego de igual, el... Va a ser muy importante. Todo mi barrio vive de la cuarentena, de los trabajos derivados por el tiempo, las navidades, los veranos, las encuestas sobre política, salud y permanencia. Te parecieron argumentos tan pequeños que los suicidios derivados de un desahucio no se atrevieron a robarte nunca el sueño, aunque dupliquen las fuertes que ves en tráfico. ¡Un, dos, tres, y... ¡Llevo, fuego, fuego! ¡Vamos! ¡Llevo, fuego, fuego! 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 Un aplauso tarde. Vale, no está bien. ¡Llevo, fuego, fuego! ¡No, no ha acabado, no ha acabado! ¡No ha acabado el tío! Hostia, si no, la cosa es un poco chumbo ahora, ¿eh? Parece como a... Como una cosa de... Vale, ya está, te llevo bastante... No parecía saludable este suceso, querer dejar toda la ciudad en cenizas. Recuerda que lo material te hace un enfermo, y el fuego sana, limpia y hasta purifica. No parecía saludable este suceso, querer dejar toda la ciudad en cenizas. Recuerda que lo material te hace un enfermo, y el fuego sana, limpia y hasta purifica. ¡Un, dos, tres! ¡Llevo, fuego, fuego! ¡Llevo, fuego, fuego! ¡Llevo, fuego, fuego! ¡Llevo, fuego, fuego! ¡No puede enterar, no también! Gente increíble Tu vaso siempre lleno Desde el festival de moda Que vale doscientos euros Siempre quedará Bob Dylan El mesías del obrero Cantando consignas hippies Desde el teatro del liceo Y ja, ja, ja Y ja, ja, ja Querría hacer un tema Donde suene el ja, ja, ja Risa muy sonada Y hueca maliciosa Una carcajada Sobre algunas simple cosas Nunca hiciste caso al pop Ni al country de pandereta Que la Iónicas lo amas Por mostrarnos la peineta O porque es muy suburbano Ir por drogas al calego O porque te viste un día Si eres un buen hombre de negro Idealizas a The Clash Nina Hagen, Paul McCartney Firmando con CBS Que le hicieron pobre a nadie Pero al grupo de tu barrio Los tachaste de vendidos Porque un día te dijeron Páganos en efectivo Por Dios Ja, ja, ja Y ja, ja, ja Querría hacer un tema Donde suene el ja, ja, ja Hola Risa muy sonada Y hueca maliciosa Una carcajada Sobre alguna simple cosa Gracias pa' el carcajada Vale, ahora vamos a cantar una canción Con las fuerzas de seguridad del Estado Canto Ni lelelelelele Vuelve júligas Ni lo 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 Ni si se te tae Ni si se te tae Ni lo 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 Freedom Vale, me voy Un, dos, tres Ni lelelelele Ni lo 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 Pero No, 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 no Sí, no Está bien Salía de hacer la capucha Sería genial, eh Vale, ahora ya no paro, eh Bueno, espérate Que se está dejando más gente Esto se está llenando Me estoy agobiando un montón Como se pete Me voy, eh Me van a tocar pa' cuatro o cinco Y a un montón de gente ¡Tranquilo! ¡Un, dos, tres! Ni lelelelele Ni lo 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 Y estamos muy contentos Y nunca sale el sol Está privatizado Por danza por Repsol Tiene los días contados Pa' ver un apago Ni lelelelele Ni lo 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 Y estamos muy contentos Así nunca sale el sol Está privatizado Por danza por Repsol Tiene los días contados Pa' ver un apago Tema de plásticos Hay una truchera Pelotas de goma Para oyentar a las fieras Falta violencia Injustificada Y mañana la prensa Dará las botes de alarma Más violento es no tener el par Encima de la mesa Y más violento es tener el par Y más violento es tener que vivir En las salas de espera Y estamos muy contentos y nunca sale el sol Está privatizado porque a mí se aburre el sol Tiene los días cortados, va a haber un apagón Y estamos muy contentos y nunca sale el sol Está privatizado porque a mí se aburre el sol Tiene los días cortados, va a haber un apagón Le llaman guerra, le llaman batalla Manipulación hasta en la toma de palabra Un aceitada movimiento asambleario Somos la basura de banqueros y empresarios Basurero es lo que hay que llamar Al parqueamiento entero Tienen la decencia de pedir Mi vida, mi respeto Mi re 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 Y estamos muy contentos y nunca sale el sol Está privatizado porque a mí se aburre el sol Tiene los días cortados, va a haber un apagón Y de re 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 Y estamos muy contentos y nunca sale el sol Está privatizado porque a mí se aburre el sol Tiene los días cortados, va a haber un apagón ¡Gracias! 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 ¿Cómo te atreves a llevar ropa de mujer y el pelo por debajo de la cintura? Te llamarán maricón solo de 10 a 6 Mientras recitas el cambio de postura Es imposible no gozar de credibilidad Por no llevar los pantalones adecuados El rock and roll tiene el mando de la propiedad Y no sabemos por cuánto lo han subastado Pasan los años y vamos hacia atrás Degenerados de la sexualidad Si le incomoda no pude reclamar que le devuelvan su orgullo patriarcal ¿Cómo te atreves a cambiar la numeración de los patrones puramente musicales? No seas necio y hazle caso al señor productor Que tiene mano para hacer esto lo indable Quieres tener la situación de toda perversión Enajenada por los focos y la prensa En los 60 la mugre de toda Nueva York Ya reventaba cualquiera de tus ideas Pasan los años y vamos hacia atrás Degenerados de la sexualidad Si le incomoda no pude reclamar que le devuelvan su orgullo patriarcal Pasan los años y vamos hacia atrás Y vamos hacia atrás Y generados de la sexualidad Si le incomoda no pude reclamar que le devuelvan su orgullo patriarcal Fue una canción que sube y baja con este vídeo que va y viene canto con la O Abajo Lo bajo Hablemos de deporte y el deporte estrella ya no se llama fútbol, ni tenis, ni básquet, tampoco Fórmula 1. Se juegan las plazas en calles de cemento, pueden jugar bien, le pate este descuento y corre, 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 tápate la cara, parecen de goma, quieren borrar tu mirada, lucen las medallas y les conmemoran, batea, batea, batea sus pelotas, batea, batea, batea sus pelotas. Yo soy partífico, pero no con la derrota. Hay reglas de juego y líneas marcadas, solo te han marcado cuatro hostias en la cara, no hay tarjetas rojas ni amonestaciones, hay rayas de coca inundando sus furgones, batea, batea, batea sus pelotas. Yo soy partífico, pero no con la derrota. Yo soy partífico, pero no con la derrota. Yo soy partífico, pero no con la derrota. ¡Tamblarán, temblarán, tienes frío, es miedo, es miedo, ¡fala, fagal! Lo queréis escuchar en el metro de Barcelona aquella gran audición cuando suena lo de... Vigila. Las nuevas pertenencias. El cantarista, ¿no? Siempre ha estado guay. Y todo el mundo hace así. ¡Fatal, eh! Este año yo cuando gastara ese audio voy a hacer yo así. ¡Tachar, tachar, tachar! ¡Soc yo, soc yo! Bueno, el verano a la gente le chirrían muchas cosas. Muchos colores de piel, ¿sabes? Para mí me chirrían otras. Esta canción habla de esas cosas que a mí me chirrían profundamente. Desde una habitación de un complejo hotelero Vuelan por el balcón a cuerpo descubierto Tranquilos, bondadosos, de educación cristiana Turistas desde Europa hacia la costa brava Vienen a divertirse con ofertas de lujo Noches de borrachera, violaciones y disturbios Se alteran las personas que viven en los pueblos Pero los empresarios se frotan ya los dedos Y corran morenitas y morenos Corran morenitas y morenos Corran morenitas y morenos Que a los blanquitos van a perdonar Y corran morenitas y morenos Y corran morenitas y morenos Corran morenitas y morenos Y a los blanquitos van a perdonar Ha llegado en agosto, otra vez la noticia Pongamos el programa de las drogas en Ibiza ¿Te crees que a alguien le importa si muere algún turista? Si las agencias tienen comprada toda la isla Me siguen sorprendiendo las formas y los modos Que tienen las personas de gestionar el odio Los pueblos de la costa ya son anglosajones Y son los morenitos la culpa de tus temores Y corran morenitas y morenos Corran morenitas y morenos Corran morenitas y morenos Que a los blanquitos van a perdonar Borran morenitas y morenos, borran morenitas y morenos, borran morenitas y morenos, que a los blanquitos van a perdonar. Y en el Mediterráneo se ahogan por la vida, en sus playas se matan, acabando con la risa. En el Mediterráneo se ahogan por la vida, en sus playas se matan, acabando con la risa. Borran morenitas y morenos, borran morenitas y morenos, borran morenitas y morenos, borran morenitas y morenos, que a los blanquitos van a perdonar. Borran morenitas y morenos, que cada verano se vierten un montón de gilipolleces, un montón de mentiras, un montón de calumnias, un montón de falacias. Falacias es una palabra que bastante guay, me mola mucho, pero que no es como decir esa manera, que es decir, eso es una falacia, te queda mucho mejor. Entonces falacias cuando las metes en una canción te queda así. Falacias 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 Pero si le ponemos acento árabe, para joder, por ejemplo, a esa gente que está obsesionada con la V, con la O y con la X, te queda así. Falacias Falacias ¿Lo hacemos? Sí Falacias 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 Cuatro vueltas, no me dejes solo la primera, eh. Falacias Falacias Deja una cara roja y has sido la implicada Tienes cara de serlo, por la forma que tienes De vestir con esos pelos, ¿a quién vas a engañar? Te clina tú el acento, el castigo va escrito En tus ojos de extranjero y falda, falda, falda para fías ¡Como! Falda, 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 falda para fías ¡Falda, falda, falda, falda para fías! Vale, ahora alguien en mí puede hacer el charla, charla Vale, lo haces tú Los medios representan muy bien al presidente Que da por visto bueno la versión omnipresente Y aplauden la respuesta, que viva el buen gobierno Que en su gran democracia hace tanto caso al pueblo Y que son las perdidas, que pierden tanto el miedo La justicia implacable, un muro de cemento Venimos por los días, votazos y reencuentros Lloramos por las almas, que desbotan los recuerdos ¡Falda, falda, falda para fías! ¡Falda, falda, falda, falda para fías! ¡Falda, falda, falda para fías! ¡Falda, falda, falda! ¡Canto! De rock and roll, de punk rock, de hardcore De heavy metal, de power metal, de trash metal Yo me pondría ahí en medio La gente haría alrededor un círculo Y yo cantaría Buena mano.. Pues bueno,ني... Me vendría como ni Nos hundiríamos en un pago industrial Y sería la música pero no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo no es otro plan bueno hago mano a mano y votas cuerpo a cuerpo y lo empujáis al lado o sea, vale todo va a ser sooso vale ahora no ahora no puedo vale vale, voy hostia, hoy sí que quieren hoy sí que quieren sector ahí sector fondo norte ahí el extremo venga, vale ahora ya no paro, ¿eh? mano a mano cuerpo a cuerpo a la frase no hay futuro nunca de tu tío se quedó mano a mano cuerpo a cuerpo a la frase no hay futuro nunca de tu tío se quedó disparo palabras apunto al objetivo no me haces falta un revólver para poder desagrar a una persona ingrata a una cabeza hueca da igual si fue leyenda en una hazaña militar no hay distinción de sexo de ojos o de cuerpo quien habla de un imperio habla de desigualdad creando un retroceso que te hace tan pequeño que ni el paro te ahoga la sed de necesidad mano a mano cuerpo a cuerpo a la frase no hay futuro nunca de tu tío se quedó mano a mano cuerpo a cuerpo a la frase no hay futuro nunca de tu tío se quedó tus ojos son fuego tus actos un ejemplo de gente que no se duerme frente al código penal nunca pude ser creyente ni sobran los argumentos de permanecer de frente a la campaña electoral la vida de los que amo ha sido siempre un reclamo a la sencilla postura de seguir al corazón y sin provocar molestias ni como eran engañados por los que ponen la mano encima de la constitución mano a mano y prueba cuerpo a la clase no hay futuro nunca de tu tío se quedó mano a mano y prueba cuerpo a la clase no hay futuro nunca de tu tío se quedó salud, al carca, gracias a país ¡Gracias!